Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha considerado, hasta el momento, crear un Consejo Fiscal Independiente para mejorar y transparentar el manejo de las finanzas públicas del país, celebró la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. En un videomensaje, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, recordó que, en los últimos cinco años, la deuda pública incrementó del 33% al 45% del Producto Interno Bruto PIB, y en el ejercicio del gasto hay mecanismos que permiten al gobierno un uso discrecional del dinero. Por ejemplo, el ramo 23 tiene un gasto de 130.000 millones de pesos sin controles por lo que se requiere un órgano autónomo y apartidista que ayude al Congreso a resolver problemas hacendarios, ayudaría a contribuir para que se disminuya el déficit creciente en las pensiones, ayudaría a fijar límites al endeudamiento del gobierno federal, estatal y desde luego municipales, permitiría diseñar un esquema fiscal competitivo, generar mayor recaudación a nivel local y reducir la economía informal, celebró Gustavo de Hoyos. También señaló que un Consejo Fiscal Independiente sería clave para que el nuevo gobierno cuente con los recursos suficientes para instrumentar sus programas que ayuden a disminuir la pobreza, ante la inminente puesta en marcha de muchos programas sociales y proyectos de gobierno, que serán altamente demandantes de los recursos públicos. El Consejo Fiscal Independiente puede ser la instancia que los valore y acredite en su sustentabilidad de mediano y largo plazo, apuntó el presidente de Coparmex. Añadió que si el nuevo gobierno respalda la creación de un Consejo Fiscal Independiente lo hará transparente, generará credibilidad y garantizará una política fiscal sostenible, con información de Guadalupe Flores TFO.